Hola amigos del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Carnales y Moan ya me escucharon Ando algo engripado, formado Porque pues ya pasaban las fechas de diciembre En enero todavía no se ha quitado el friazo Pero eso no impide que hoy sea un gran video Carnales, no puedo hacer un video bien rifado Shhh, compil Señoras y señores, pongan redobles Porque ya llegó, es más, el día de hoy puedo hacer algo diferente No van a entrar así nada más Tienen que entrar bailando Con toda la actitud, con todo el flow Aplausos y gritos, porque ya llegó, ya está aquí ¡La Señora Chávez! ¿Cómo estás Señora Chávez? Muy bien ¿Qué tal esa presentación? No, 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 no ¡Despampanante! Pensé que era el 24 o el 31 La familia Gracias por estar aquí en este programa Soy Freddy Señores, señores, llega nuestro segundo invitado Él es el único El original ¿Cómo estás rala, güero? No, compi, compi Venlo, venlo, venlo Ven para acá Las perros están comiendo las cosas Las que? ¿Las qué? Carnales, ya llegó Ya está aquí el único, el original Él es El 5.000 dientes ¡Lapisín! ¡Lapisín! ¡Qué gran baile, eh! ¡Lapisín! Me gustó ¿Por qué traes los pantalones hasta aquí arriba? Pero estoy moviendo el cuerpo Déjenme decirles que esa rara la pidió a la piscina Dijo, si voy a bailar Ponme la de sa, sa, sa Sa, sa, sa Señores y señores Llega el estelar de la noche Ya llegó Ya está aquí el único El cumbia Él es Don Kiko No ¡Papás no se puso la chamara! ¿Por qué la traía? Papás, ¿cómo están? Muy bien ¿No los saludaste? Pasó carnalito ¿Hola? Hola Buenas tardes Ya son tardes Señoras y señores Están mis jefes aquí Porque vamos a hacer algo bien loquísimo Esto es Si te ríes piernas con leche con mis papás Este video va a estar rifadísimo ¿Ustedes están listos? Sí Claro ¿Estás por esta, mamá? Sí Claro Ya perdió Ya perdió Ya perdió Sí ¡No está bien! Desde hace un momento Está prohibido reírse Ahora sí que empieza la primer ronda ¡Sí! ¡Córrela! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. ¡Es que! ¡No! Alguien tenía que saber al Kiko, jajajajajajaja. El Kiko, siempre cuando está viendo el teléfono, es así. ¡Esto es para perdiste! ¡Pues ya lo pincé! Llegó el turno de mis jefes. Vean como yo soy todo ya batido, pero cañón. Y dato curioso que yo no sabía. A mi papá le das con la leche. Entonces tenemos una ventaja chida allí, carnal. ¡Agua! Está bien, ¿estamos grabando un video para mi canal? Mmm, yo me la pasé. Ya, no, no, ya tiene mucho. ¡Tómale! Es que ya a mí sí me gusta. No, pues tómalo. ¡Lora, es Messi! ¡Lora, es Messi! ¡Lora, es Messi! ¡Lora, es source! ¡Beste conto no hace! ¡Lora, es Marta! Solito, solito se ríe, bro Solito, solito se ríe, bro La llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la cara de ver pato, muero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Falta la cámara! Tu papá estaba haciendo que vomitaba. ¿Pero por qué vas a vomitar? No manches. Ganó mi mamá. No, yo porque tú escupiste primero. Me escupiste. No te reíste, eso sí va a asco. No te reíste, no te reíste. No te reíste, no te reíste. ¿Qué pasó? No te reíste, yo no me arrepiento. No te reíste. No te reíste. No te reíste. Sí, vamos empates, vamos, una más, y ya que se decide quién va a la final Me acabo de bañar Ah, ¿se bañaste? ¡Se bañó la piscina! ¡Por fin! Es el día de gano del intercambio Vamos empezando el año muy bien, carnal, eh Qué chistosito, qué chistosito Primero, porque a mí me ganan las risas de yates A mí también Es que nos ganan las risas de yates, yo, nomás así con ver los dientes Siento que lo primero que se le va a asomar va a ser Los dientes que se le van a salir así Ay, ya va Ay, ¿qué es con la... No manches, ustedes están desayunando ¡Perdió! Perdóname ¿El qué? Por segundas y la pena le va a salir así como el triple H Ahorita le haces con mi papá ¿Te acuerdas de ese truco? ¡Carnales, ya perdí! ¿Estás con esta gran contienda? Y es el turno de mis jefes, la piscina ¡Pasa la final! ¡Ah! Señor, ¿cómo se siente? Me siento muy... Mira, ya se me echaron los maquillajes Estamos hablando de la competencia Me siento muy feliz, este... ¿Se me nota? Me siento muy, este... ¡Contento! No, se puede decir por... Ganarle a... A... Personas... Grandes en Youtube... Pero pequeñas en la risa ¡Ja, ja, ja! ¡Hacen! ¡Pum! ¡Qué получается! ¡Nos vemos las más! ¡Guero! ¡Quro, una clinics por aquí! Que asco a la persona que lo va a lavar y lo va a volver a pasar Ahorita lo tiro, yo lo hago Que asco La piscina está en calzones, eh No sé por qué se quitó los shorts Carnales, la señora Chava va ganando uno Don Kiko va ganando uno también Entonces ahorita vamos a ver quién va a la final contra el rey de la risa La piscina La piscina La piscina ¿Una más galletón la Chava o el Chico? Ya no sé Ya, el Chico El Chico El Chico, el Chico Ese es el Chico ¿Tiene? No, siamo a suisse ¿Tiene clic en Islam? No, no Pero solo hay que inventar, miro ¡No! Son chistes de clavillazo, pero... ¡Gallinazo! ¡Ale, pastilla, le la paga! ¡Ale! 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 Ya la iba a sacar pero porque ya me dio asco. Dormí. Señoras y señores, ahora va a la final de finales, de mi lado izquierdo tenemos a la señora Chávez. De mi lado derecho tenemos a Lapicín, el rey de la risa. Señoras y señores, el que se ría, pierde. Vamos a la playa. No manches. ¡La gano! ¡La señora Chávez! ¿Qué se siente que tiene ganado tu mamá? Esa es mi mamá, hay que dejarla ganar. ¿Pero por qué te dio risa? Porque no sé. Así vayas tú. No le gracias por ver este video, gracias a mis jefes por estar acá con nosotros. ¿Qué tal se la pasaron? No, super eh. Ahora tenemos que limpiarlo. Super bien, nada más con todo el batidero que dejaron. Que siempre les digo, se enoja, se enoja. Cálmate. Es que ropa, la casa, todo, todo, todo. En el canal le mandamos un besito en las pompitas. Cuídense mucho, por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo todas las redes sociales para que vayan y nos sigan. Suscríbanse a este canal que se llama... Soy. Suscríbanse a este canal que se llama... Soy. No, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Soy. Frady. Cris. Rápis. No. Suscríbanse a este canal que se llama... Soy Frady. Y les mando un beso en las pompitas. Cuídense mucho y... ¡Comen cortas y reglas! ¡Bye! ¡Heres por la vida! Así es hasta el próximo vídeo www.conect 35.4.